...y mi hijo, sin llorar ¿Quién tiene tus ojos? ¿Quién tiene tus labios? ¿Quién tiene tus ojos? ¿Quién tiene tus metros? Juan Arigán José Baila o David Turán La gente se llama mucho A Purimaya y Ayacucho ¡Sin llorar! ¿Dónde está Willy? Willy Taipé Toma, 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 salú, salú ¿Quién tiene tus ojos? ¿Quién quiere llorar? ¿Quién quiere llorar? ¿Quién tiene rosita? ¿Por qué tú miras tanto? ¡Sufruir, sufrir, sufrir! Son cosas de la vida Hay que saber soportarlo La acosta del destino Hay que saber soportarlo La feña de que no venga suje Solo por quererte Solo por amarte Perdí mucho tiempo Viserable Guardate Solo por quererte Solo por amarte Perdí mucho tiempo Viserable ¡Santando por que no hay un bebé! ¡Ven! Oscar stick Atihu Adam ¡Okay! ¡Portre te la ex mamá! Only the city! undec sino with the city! Undecina Y ese pasito se va a hacer así Y ese que te canta Y ese que te gusta Ay que rico Ay que rico Ay que rico Suave suave suavecito Suave 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 suavecito Suavecito Toda la vida chiquita Una poquita mas Si Vamos a cochar Marquín y vamos bravo A cochar Marquín 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 Para no ser Para no ser Para no ser A cochar Marquín Para no ser 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 Para Marquín Chimau Willy Chimau Ahí. Ey, 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 ey. ¡Reine aquí! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Que bien cosa! 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 ¡Eso es pasino! ¡Solido, voy ya! ¡Eh! 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 ¡Corre! 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 ¿A qué hora se va a mover el animador? ¿O le muevo yo? ¡Baila! ¡Baila! ¡El baile! ¡El bailecito de la gallina! ¡Vámonos! 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 ¡Turulocla! ¡Ese parece pollito tomando agua! ¡Vámonos! ¡Y no comenta como goza! ¡A la patina! ¡Chica! ¡Fuerza morita! ¡Fuerza! ¡Fuerza morita! ¡Fuerza! ¡Fuerza morita! ¡Fuerza! ¡Fuerza morita! ¡Fuerza! ¡Feliz primer aniversario a nuestro amigo el Lobo! ¡Fuerza morita! 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 ¡Fuerza